Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestán y les cuento que los datos de 16 millones de pacientes brasileños con COVID-19, incluyendo al presidente Jair Bolsonaro, se filtraron en internet luego de que un empleado del hospital Albert Einstein, ubicado en Sao Paulo, subiera a JitHope una hoja de cálculo con nombres de usuarios, contraseñas y claves de acceso al Ministerio de Sanidad de Brasil. Las bases de datos expuestas permitían el acceso a información gubernamental clasificada sobre pacientes con COVID, sus historias médicas y tratamientos. Entre los principales sitios afectados destacaron ESUS-V y CBEBGRIP, que contenían detalles personales de los pacientes como sus nombres, direcciones físicas y datos de contacto. Por fortuna, la información no se propagó masivamente gracias a que el usuario JitHope, que consiguió la hoja de cálculo, la compartió a tiempo con la prensa brasileña. Tras una breve verificación, el periódico Estadao dio aviso a las autoridades y los nombres de usuarios y accesos de más de una decena de funcionarios públicos, incluido el presidente fueron modificados. Con la redacción de Soyla Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes ir abajo, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que estés al día con todo el contenido que te ofrecemos acá en Hormiga TV, incluyendo nuestro podcast informativo tecnológico Hormiga Radio. Ya lo sabes, hasta la próxima.